sus direcciones para que ellos supieran que van a estar en este curso de acuerdo entonces pues les agradezco muchísimo y recuerden es muy importante la actualización continua que debemos de tener y por ahí si alguno tiene a lo mejor algún curso adicional o a lo mejor quisiera compartirnos algún conocimiento con todos, recuerden que esto pues justamente trabajar en equipo por favor levanten la mano y podemos visualizar el abrir un curso adicional el buscar alternativas para que todos nos vayamos actualizando porque justo en esta carrera estamos actualizando todos los días entonces pues les agradezco cualquier cosa que necesiten en el chat o me pueden mandar mensaje directo en el transcurso del día o en cualquier momento que ustedes lo necesiten entonces si gusta Jimmy podemos iniciar con el taller ok gracias Dely primera pregunta ¿alguien tuvo algún problema con la primera parte que es la configuración del repo? ¿tú me parece común no? bien perdón Jimmy nada más como comentario adicional si les pido que hagamos este taller lo más dinámico posible muchísima participación también chicos porque nosotros más que nadie sabemos que cuando estamos dando un taller o un curso si nuestros o una clase si nuestros jóvenes no nos contestan pues evidentemente se hace muchísimo más pesado que pasen las horas ¿no? entonces aquí sí les pido por favor muchísima muchísima dinámica que haya mucha participación porque de lo contrario pues bueno vamos a caer justo lo que no nos gusta ¿no? entonces por favor les encargo mucho adelante Jimmy ok antes de iniciar directamente con el curso vamos a puntualizar tres cosas anteriormente se les había llegar un cuestionario para saber el nivel de conocimiento que tiene digamos toda nuestra comunidad y conforme a las respuestas pues no podemos irnos directamente a la parte cloud es por eso que les dejé una última actualización el día de ayer de último momento de cómo estaría el estenario porque pues no recibimos respuestas lo más rápido posible pero con base a las respuestas tenemos lo siguiente como primer día vamos a empezar primero con el manejo de etiquetas html 5 cs3 y javascript básico no va a ser más o menos básico va a ser más o menos dinámico ¿sí? el segundo día vamos a empezar con lo que ya sería javascript intermedio avanzado para que el tercer día empecemos ya con la aplicación de servicios con api realmente hacer una configuración de api cuando tienes experiencia sale muy rápido cuando no tenemos experiencia si es lento entonces trate de más o menos irlo equilibrando para que todos le vayan entendiendo de cuáles son las bases de dónde salió qué es lo que se necesita cómo se tiene que configurar y qué podemos hacer me gustaría el tercer día poder crear un servicio completo con un CRUD con Note y pues vamos a ver si se puede lograr y si no pues le dejamos un video para que lo puedan hacer ese es el punto número uno el punto número dos necesitamos tener tres elementos muy básicos cuando empecemos a dar esta materia de la parte de Cloud el primer elemento es que se va a acompañar principalmente de la asignatura de lo que es tecnologías y diseño web entonces es recomendable para todos que la persona que vaya a dar tecnologías y diseño web pudiera ser la misma que Cloud ¿por qué? porque va a haber un buen complemento si llega a ser el caso que no sea la misma tiene que haber muchísima comunicación ¿por qué? conforme al temario que nosotros tenemos nos establece que diseño empieza exactamente con la primera parte que es HTML CSS3 JavaScript y hasta el final hace lo que ya sería un servicio ya para la web mientras que Cloud inicia con la primera parte un servicio con JavaScript intermedio entonces si necesitamos irlo barajeando para que ambas puedan ser un buen complemento y puedan aprenderlo chicos eso sería mi recomendación y el tercer punto si necesitamos que se empiecen a actualizar de forma constante ¿por qué? muchas veces cuando nosotros hacemos cualquier tipo de servicio en la nube todos sabemos que tenemos que tener versiones estables del lenguaje de programación y en web los lenguajes estables cambian demasiado rotundo por ejemplo hace un año la versión estable para poder hacer servicios y no mandar problemas era la versión 16 de Node hoy en día está la versión 18 pero haciendo ciertas pruebas manda errores al hacer algunos servicios entonces si hay que estarse documentando de forma constante así que mi recomendación es esa que si le van a dedicar esto si quieren meterse ya un poco más hacia la parte de la industria si tienen que meter mucho a la parte de documentación para saber cómo están las versiones y qué es lo que está pasando alguna duda algún comentario antes de iniciar como eso como no así que vamos a empezar se ve la pantalla si Jimmy bien como ya hemos dicho tenemos nuestra carpeta de lo que es el curso y solamente debemos de tener adentro de la carpeta dos cosas la prueba que es para saber que el repositorio lo tenemos arriba y la de .git así que vámonos directamente con Visual Studio Code vamos a archivo abrir carpeta encontramos nuestro curso y seleccionar carpeta bien primer elemento que nosotros tenemos que empezar a ver con control y es como vamos a poder sacar la terminal o simplemente le damos clic donde dice terminal esta es nuestra terminal que nos va a servir para poder meter toda la serie de comandos directamente dos en esta sección que son las extensiones desde ahorita vamos a agregar un servidor para eso vamos a ir a extensiones y vamos a buscar Live Server este es el que van a buscar cualquier servicio web necesita forzosamente un servidor este es un servidor local no es un servidor remoto y es por eso que no lo agregué primero a la lista pero a que supieran realmente que es este es nuestro servidor que nos va a ayudar a todo lo que nosotros queramos hacer existen otros servidores como por ejemplo Apache Tomcat como por ejemplo Glassfish la única diferencia es que por ejemplo Apache Tomcat Glassfish vienen acompañados muchas veces de IDES como por ejemplo en NetBeans o en Eclipse o para aquellos que conocen el lenguaje de PHP cuando instalan Sham o Wamp trae ya instalado y preconfigurado el servidor y este pues es un servidor pequeño que nos va a servir para las cosas pequeñitas que vamos a hacer nosotros ¿vale? entonces simplemente lo instalan y ya eso es todo ¿cómo sé que lo instale? en la parte inferior nos aparece esto que es de que es nuestro servidor conectado a toda la serie de programas aplicaciones que nosotros vayamos a hacer ¿alguna duda hasta aquí? chicos ¿alguno que nos quiera compartir cuáles son los servidores que utilizan? pues de acuerdo a la encuesta casi no utilizan servidores es por eso que es primera pero bueno lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un nuevo archivo vamos a poner index .html enter pregunta número uno hola ¿se alcanza a ver bien o le doy zoom? se ve bien Jimmy va por ahí nos dice gonz que lo utiliza a ver es que vi que escribió algo gonzalo nos dice que el usa wamp server en wamp server pues ahí tenemos igual apache con tomcat por lo regular siempre es el puerto 8080 ahorita ahorita vamos a ocupar otro puerto alguien nos dice que si necesita un poquito de zoom ok para darle zoom en visual studio code es control más hola con ese o un poco más chicos nos serviría mucho que abrian sus micrófonos porque de repente si es como un poquito tardado estar viendo mensajes y demás abran su micrófono sin ningún problema para aquellos que no sepan el index es el archivo principal que nosotros vamos a necesitar para que lo pueda identificar cualquier tipo de servicio en la nube y es por eso que le ponemos ese nombre así que vamos a poner html5 para que nos saque directamente el documento nos saca la estructura básica de cualquier documento de html5 que tenemos el tipo de lenguaje la cabecera el cuerpo fin tenemos los dos metas principales que es para manejar caracteres especiales con UTF-8 y con qué tipo de compatibilidad vamos a estar manejando nuestro navegador para visualizar la página web como documento le vamos a poner página principal le vamos a ponerle aquí esto es un ejemplo de un index para V-Page Jimmy ahí lo hiciste en un archivo de texto no el de prueba txt es el que hicimos que les dejé del video este es el index.html si quieres lo repito si porfis nada más esa parte espera primero déjalo borro así es como lo tenemos entonces le damos archivo nuevo index.html enter y luego html 5 unir a un equipo con un nuevo si html all y nada más le ponemos este es un ejemplo de index para V-Page si se dan cuenta nada más es poner html y aquí viene directamente y un enter y lo guardamos con ctrl s vamos a sacar la terminal con ctrl n y vamos a empezar con nuestro controlador de versiones para que nos conectemos con la parte de jip hop y poder visualizar nuestra página ya directamente para eso primer comando idat espacio punto para cargar los cambios que hemos hecho porque ya hicimos cambios segundo comando git status para saber que realmente se hizo el cambio y ahí está se agregó el index tercer comando git commit vamos a ponerle a este commit primera página web aquí están las inserciones y siguiente comando tenemos que hacer el push así que git push origin master recordemos que si a ustedes les aparecía en su primera configuración main es git push origin main si les dice master es master si no recuerdo cuál es el que yo tenía no hay ningún problema simplemente clic derecho sobre la carpeta mostrar más opciones git back here y aquí nos dice el tipo de rama que somos nosotros con esto ya se subió y ahora vamos a pasarnos para hacer la configuración del servidor de git page alguna duda hasta este momento no todo bien gracias no todo bien gracias nos vamos a nuestra página en gip hop vamos al repositorio que habíamos creado aquí está el commit que habíamos hecho y el nuevo commit que hicimos el día de hoy ¿alguno no le salió de esta forma? eso era para mí porque no entendí nada tomaré que eso no era para mí ahora para poder configurar el servidor es muy sencillo simplemente tenemos que irnos primeramente a la parte de settings en la parte de settings tenemos que encontrar del lado izquierdo de código y automatización la parte de páginas y bienvenidos al servidor que tiene git hub para poder deployar la página y aquí nos dice deployo a partir de la rama aquí es donde es importante saber la rama que estamos utilizando así que aquí le vamos a decir que va a ser a partir de la rama maestra reitero si ustedes están ocupando la rama principal aquí van a poner rama principal seguido de la ruta ¿cómo sé que la ruta es correcta? bien regresando a mi código aquí aquí esta es nuestra carpeta del curso que es exactamente igual a la carpeta que yo creé en git hop y esta es la rama de ruta principal porque no hay nada no he creado ninguna otra carpeta así que estoy en el índice de mi carpeta y la configuración que ella tiene preinstalada dentro del servidor de gip hop es que debe de buscar el archivo raíz ¿quién es el archivo raíz? el index es por eso que aparece de esta forma si nosotros lo hicimos de otra forma podemos definir el tipo de carpeta y dónde va a estar almacenado ¿sí? y le damos guardar en el momento en que nosotros tengamos algún dominio como por ejemplo www.algo.com lo podemos agregar aquí en esta parte así que si nosotros no tenemos ningún otro dominio pues simplemente va a quedar con el dominio por defecto pero para que sepan que realmente puedo tener un dominio por parte de gip hop es por eso que les había dicho que es importante tener una cuenta de tipo teacher o de tipo student porque podamos tener un poco más de elementos ahora esto así es nuevo esta parte la acaban de agregar que es de vamos a publicar el acceso al repositorio prueba 30 días por la parte empresarial ah bueno eso es para la parte empresarial y nosotros no somos empresarios actualizamos y aquí está este es nuestro sitio no lo hace de forma el despliegue automático hay que esperar unos cuantos minutos recordemos que estamos ocupando la parte gratuita y aquí está mi página y aquí está esto es un ejemplo así que felicidades ya tienen su primera página en línea con un servidor remoto claro no hace nada pero ya es algo alguna duda dudas hola bueno sí no sé cómo puede ser bueno aquí yo veo que estás trabajando desde la máster o sea desde la rama bueno desde por decirlo así desde el árbol entonces digamoslo así si empiezo a crear bueno empiezo a trabajar como con equipo si somos cinco vamos a trabajar desde el máster o vamos a crear nuestras ramas cuando ya estamos trabajando en un equipo colaborativo se llama debemos de tener reglas de producción que son las reglas de producción digamos que voy a ocupar digamos que Delia es nuestra diseñadora digamos que Gerson es nuestro programador uno y Rafael es nuestro programador dos va entonces lo primero que yo voy a hacer en GIP es yo voy a crear ramas les voy a crear a ellos sus propias ramas y la rama principal es la rama que no se va a tocar entonces cada uno va a trabajar en su propia rama entonces yo voy a crear una rama para Delia yo voy a crear una rama para Gerson y yo voy a crear una rama para Rafael y cada uno va a tener su copia de código y va a trabajar lo que tiene que trabajar al ser tú el líder del proyecto tú tendrías acceso a la rama principal que podría ser la main o la master y cuando revises el código que no tenga digamos errores que no esté interceptando elementos entre ramas hay algo que se le llama fusión de ramas y ahí es donde literalmente voy a jalar el trabajo de Delia a la rama principal el trabajo de Gerson a la rama principal y el trabajo de Rafael a la rama principal una vez que pasó las pruebas que tenía que pasar ya lo puedo sacar a producción esto es sacar a producción pero cada uno hay que crearle su propia rama si recuerdan en el curso anterior de que vimos que podíamos crear ramas ahí es donde se hace eso si la entendimos o no podríamos ver un ejemplo bueno es que yo no estuve en eso o no sé si pero primero vamos a meter cambios si no no tiene chiste pero si podemos hacer un merge por ejemplo recordemos que aquí nos dice tiene solo una rama yo tendría que crear una segunda rama para eso o lo hago desde aquí o lo hago desde Visual Studio Code es exactamente lo mismo pero es git branch y vamos a crear la rama del ahora yo quiero acceder a la rama de Delia git checkout Delia si se dan cuenta ya dice que esta es Delia estamos de acuerdo entonces si yo hago algún cambio por ejemplo vamos a meter una carpeta CSS seleccionamos la carpeta y vamos a crear el archivo CSS se iba a llamar style .css vamos bien ahí si bien ahora vamos a suponer que no sé vamos a dar una regla general asterisco es para dar una regla general abrimos llaves cerramos llaves mi regla general va a ser un padding el padding es un relleno que va a existir entre los tipos de márgenes en cero un margen en cero y vamos a meter un color y vamos a meter el que quieran no sé mucho de colores así que ffaabd vaya rosa y vamos a decir un text align al centro al centro y justificación de contenido al centro y vamos a meter un tamaño un size y no sé vamos a meter lo que sea de 24 píxeles y vamos a meter un background color ahí donde están las reglas de colores si era ff entonces vamos a meter aa 00 y si es b pues vamos a meter 33 y guardamos ahora todavía no están los cambios realmente en la CSS pero por ejemplo vamos a hacer que como Deli es nuestra diseñadora vamos a meter sus cambios entonces vidat espacio punto vidstatus ahí nos dice que se cargó el archivo de la CSS estamos de acuerdo y ahora vamos a meter el git commit menos m incorporación de CSS meto la CSS y Deli tendría que meter el siguiente comando git push origin y no puede ser master porque está en Deli Deli ahí están los cambios estamos de acuerdo si yo me voy a mi gip hop me dice esto recientemente hace un minuto se creó la rama Deli y si se dan cuenta aquí no me aparece pero si yo me cambio de rama porque aquí me dice que debo de compararlo les actualizo y ahora si ya aparece Deli y aquí está la carpeta de CSS pero si yo me vuelvo a master no está la carpeta estamos de acuerdo si entienden la diferencia o no si bueno yo si dudas ninguna perfecto bueno aquí todavía perdón no adelante adelante bueno aquí todavía no unes la rama como tal a la rama master no porque te falta hacer el push el push el bueno el merge me falta hacer un merge el merge es cuando tengo que fusionar lo que son por eso me dice aquí tengo que comparar y hacer un pull request para hacer un merge o sea unir las ramificaciones porque si no las uno cada quien sigue trabajando en su propio código entonces por ejemplo aquí primero me falta agregar una cosa en el index para agregar el estilo tenemos que meter que etiqueta link y tenemos que meter la referencia ahora cuidado si nosotros metemos directamente la referencia de css diagonal y el nombre de nuestra css va a estar bien y se va a poder ver de forma local pero no lo voy a poder ver de forma en línea porque existen dos tipos de referencias absolutas y relativas cuando nosotros montamos cualquier cosa en línea tenemos que hacer uso de referencias relativas eso significa que tenemos que agregarle punto diagonal si si se dan cuenta ese punto punto que es lo que hace buscar en todos los lugares donde está y si se dan cuenta lo que les está apareciendo es todo lo que yo tengo en escritorio referente a y por eso si lo busco ahora si ya me obtiene la referencia donde se encuentra entonces muchas veces cuando nosotros subimos cualquier elemento en línea y vemos que no se ve reflejado la imagen no se ve reflejado el video no se ve reflejado lo que sea es porque la referencia está mal hecha si nos queda claro ok y por ejemplo voy a borrarla para que la veamos de forma local para eso como habíamos dicho vamos a ocupar nuestro servidor le vamos a dar aquí así es como se va a ver y si se dan cuenta quiero que verifiquen dos cosas aquí nos dice estoy 127 127 001 esto es la dirección local de la máquina y a todos les tiene que aparecer 127 001 porque es un servidor local seguido del puerto que estamos ocupando y ahí es donde ya interfiere qué tipo de servidor estamos ocupando Apache por lo regular ocupa el puerto 80 o el puerto 8080 con este servidor que estamos ocupando se está ocupando el puerto 5500 y aquí nos dice que lo tengo activo vamos bien todo bien Jimmy va a diferencia de la página que hicimos acá esto ya tiene un dominio si yo en este momento aquí yo metiera los cambios tendría un conflicto ¿por qué? de este lado los cambios los está metiendo Delia ¿estamos de acuerdo? y es todo lo que le pertenece a diseño así que otra vez GIDAT y de status y ya nos dice que ya se modificó el index hit commit se agregó CSS es muy importante que el commit nos ayude a saber qué hicimos porque cuando trabajamos en equipo pues así sabemos qué es lo que se modificó y dónde se modificó y ya metí todos los cambios ahora sí ya puedo hacer lo que tengo que hacer actualizamos me voy a Deli y veo sus commits aquí dice Rama Deli el usuario porque seguimos siendo el mismo usuario a menos que le haya dado permisos de entrar al código se los puedo dar a Delia ¿cómo se los puedo dar? en settings donde dice colaboradores y aquí puedo agregar personas espera en mi correo copiar pegar y vamos a ocupar a Gerson copiar agregar pegar ahí está en el momento que acepten ya van a poder acceder al código mientras no acepten pues obviamente que no y aquí están los cambios que se han hecho se agregó el link se incorporó en la css pero si yo me cambio a la rama principal solamente está lo del html ¿estamos de acuerdo? ahora si yo todavía no voy a unirlo si yo me voy a settings la página y ahora le digo no quiero que despliegue la rama maestra quiero que despliegue la rama de Delia lo guardo los cambios no se van a ver reflejados muchas veces al instante puede tardar recuerden estamos en la parte gratuita bien todavía no están los cambios así que sigamos con lo demás en lo que hace el cambio entonces hay aquí nos dice no está protegida ¿por qué? porque ya hice ese cambio y ahora la que se está haciendo es esta de acá ¿sí? ¿qué tengo que hacer? si le damos proteger esta rama es donde nosotros tenemos que definir que requiere el merge que requiere un pull request que requiere ciertas políticas eso es ya cuando tenemos un nivel avanzado y le recomiendo pues estudiar videitos porque si es medio complicado hacer toda esta parte ¿sí? vamos a ver si ya se ve el cambio y ahí está el cambio ¿ya vieron? dudas todo bien profe una pregunta mande habría o no no sé la verdad disculpe ¿existe la comunicación entre este servidor que está haciendo y Dreamweaver? lo que pasa es que Dreamweaver emula su propio servidor y lo único que tendríamos que hacer es tú haces lo que tengas que hacer así como ahorita aquí ¿no? yo estoy metiendo el código o yo estoy metiendo los elementos saco mi terminal esta terminal y cuando tú quieras subir algo lo subes porque no hay una forma de enlazarla directa la forma de enlazarla es con esto pero por ejemplo yo puedo subir a mi repositorio documentos puedo subir hoja de cálculo puedo subir cualquier cosa puedo subir PDFs por eso es un controlador de versiones entonces si nosotros estamos diciendo que aquí está tu proyecto en Dreamweaver no hay ningún problema simplemente como dije clic derecho más opciones el Git Bash y tú vas metiendo tus commits sobre los cambios y para que se pueda desplegar en línea tiene que seguir estas reglas que son sencillas que debe detener forzosamente el index si no tiene un index no lo va a desplegar y nos va a salir un error 404 que es que no encuentra el recurso y ahorita vamos a hacer una prueba de eso si nos queda claro ok gracias alguna otra duda ahorita no sé si se puede hacer más bueno esto es más que una duda una práctica entre no sé entre tres o dos algo así para que quede bueno yo opino para que quede un poco más claro si eso lo vamos a meter con un poco más de complejidad de código y por ejemplo no sé si Delia ya creó su cuenta y todo lo demás pero a ver vamos a hacerlo contigo montas para agregarte al repo bueno voy a ocupar también a lupillo ¿cuál era tu correo por favor? yo no estoy no tú estás te amuelas José Punto Sánchez no la maestra ah sí el tuyo ya lo tengo ahí va pero la maestra ¿quién era la maestra? yo ah ah es esta Verónica copiar pero yo sí tengo yo sí tengo mi cuenta me ponen por favor aquí el correo pero yo bueno yo mi cuenta de git no es con el correo institucional yo tengo mi cuenta porque yo sí he usado git ok sí ¿me pones aquí tu cuenta? ¿sí puedo escribir? sí se supone que sí o te lo dicto es ah en el chat es que no veo un chat aquí está ahí está así ¿sí estás? ya sí de hecho soy esa bien voy a explicar qué es lo que tendrían que hacer primero necesito que acepten ¿y quién quiere proyectar para que los guíe? porque lo van a tener que hacer tanto Lupillo como Verónica así que si quieres yo pero creo que le piqué algo mal porque me saqué algo a ver échale échale tú échale algo a mí también ahorita aceptando me manda el 404 a ver abre a ver cualquiera de los dos primero tú maestra bueno es que lo acepté desde el teléfono no lo abrí desde el mismo error que a mí tiene que ser desde la no hasta donde yo sé no es necesario puede ser no es necesario siempre y cuando su cuenta esté activa porque si le no o sea que esté guardada en el celular sí porque digo yo sí lo yo sí lo ocupo sí porque para que salga un 404 es de que no está este iniciada la sesión pero a ver cualquiera de los dos ok ahí voy sí porque algo piqué mal perdón pero ahorita ahorita lo comparto a ver ahí se supone que ya espera espera está cargando ahora sí ya se ve a ver mira aquí estoy algo le piqué mal me sacó espera está cargando ok primero ese es tu repositorio cohes lupillo sam 2022 ahora abre tu correo en la institucional hay dos formas para verificar que llegó bien la invitación les voy a enseñar las dos aquí está la invitación ábrela ahí está y ya le das ahí a aceptar ya le das y ahí aceptar y ahí está esa es una ahora donde tienes tu lupillo son en el la otra que es tu segunda este pestaña deja que cargue ya le seleccioné pero deja que cargue ahí está en la parte derecha inferior ya ves que viene una campanita uy ya viste la campanita hasta derecha superior aquí está dale clic a la campanita ahí te llegó la notificación ahora por ejemplo ahorita ya aceptaste la invitación pero aquí aquí aparece aquí aparecería ajá esas son las dos formas ahora ahora sí vámonos a la última pestaña ok ahora lo que tenemos que hacer es descargar mi código ¿por qué? porque como yo te invité tiene que ser sobre mi código ok no sobre tu código para eso ahí donde dice código el de color verde dale un clic y vas a copiarlo y ahí viene https diagonal diagonal github.com de monasith bla 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 lo copias ahí viene el botón para copiar y lo abro en no solamente copialo oh ya ahora minimiza vámonos a escritorio ok ahí va ahí va ahí va ahí va mande verónica este vamos a ocupar el https o el csh depende ahorita el https no hay ningún problema siempre y cuando tengan su token si no tienen token es cuando tenemos que ocupar el ssh para los que no saben qué diablos es eso el ssh es un canal es un certificado seguro mediante el cual yo puedo hacer clonación de repositorios que es lo que vamos a hacer clic derecho nueva carpeta puedo utilizar la que hicimos la vez pasada mejor limpia para que todos vean ok ya si quieres al rato la borras si ahí está ahí ponle curso clic derecho sobre la carpeta show more option git bash here y vas a poner el siguiente comando si quieres te lo escribo en el chat bueno ah bueno entonces git espacio clone espacio dale clic derecho para pegarlo lo que va a hacer es literalmente copiar mi carpeta del código dale enter ok listo abre la carpeta por favor aquí está abre la otra carpeta ahí está ábrela ábrela porque no sé si ya se trabó o se quedó así ya la abrí ahí está si se dan cuenta les aparece esa parte dale atrás por favor ya me regresé y si se dan cuenta no le aparece los cambios de Delia sí o no ábrelo con Visual Studio ahí en Visual Studio Code déjame cerrar el otro ya entonces dale file open folder y abro el que me acabas de dar bueno el que acabo de clonar así es curso abre curso no te vayas dale uno atrás ahí selecciónala y seleccionar folder y ya no está sí 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 creo confío y ahora mete tu propio cambio agrega una CSS y pon lo que quieras aquí no sí para meter un conflicto nueva carpeta CSS no ahí no ahí no acuérdate que ahí te aparece a un ladito de curso ahí esa exacto y le ponemos CSS con mayúscula CSS erróneo no 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 le pongas erróneo deja la misma este regla lo que va a ser diferente va a ser el archivo ok enter y crea el nuevo archivo y se va a llamar style loopillo para meter un conflicto pregunta mande ahorita que estamos por decirlo así por decirlo así estamos en equipo ¿no debería de crear su ramo? no todavía no porque todavía no o sea primero está haciendo los cambios luego ya ahorita metemos terminal crea la rama y que lo guarde porque todo lo que va a hacer ahorita puede mover el código como él quiera si él no mete su rama ahí es donde ya me metería mis problemas peores pero ahorita puede modificarlo porque está en local ahí no era el .cs de lupillo era en style lupillo .css en el archivo ajá dale cambiar nombre aquí está no pero ahí te falta la extensión css dale cambiar nombre cnn .css ahí está ahora sí ven ven como si cambia pon lo que quieras ponle asterisco llaves y ponle background color y ponle no sé un azul y ya ahí está ahí está trisco tengo aquí un espacio de más no no importa vamos a tener un color y ponle un azul y ya si ahora dale guardar control s vete al index y agrega el estilo de la línea 7 al final de title enter link link etiqueta link ajá y ahí está ¿qué es? está el lupillo css primero la carpeta css diagonal y luego el nombre del archivo aquí ¿no? ajá css de aquí está guarda y ahora sí dale control ñ para la terminal control ñ ahí está nuestra terminal lo primero que vas a meterle es git branch lupillo ahora git checkout lupillo bien ahora dale git espacio punto git status y ahí está los dos cambios que él hizo él hizo el cambio del style y él hizo el cambio en el index ¿estamos de acuerdo? y ahora mete el git commit menos m dale escape es que metiste te metiste a los commits internos escape q y si no control c es que ahí está la q dale enter para salir espérame ahí dice q y enter sí aquí me dice no no ahí no ahí no ahí no escape q enter no no se deja control c no no se deja ya es que eres tú q a mejor ciérrala sí ahí viene el tachecito ahora dale no 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 control shift ñ control shift ñ ajá y ahora sí espera espera está cargando git commit menos m espacio comillas y mis cambios lupillo así enter luego git push origen lupillo listo ahora déjame presentar a mí espérame ¿se ve la pantalla? ya bien vámonos acá al código y aquí me dice tengo a Deli y a Lupillo ya tengo tres ramas ¿estamos de acuerdo? primero vamos a otra vez dejar todo en master guardamos volvemos a nuestro código y ahora sí siempre siempre la rama maestra es la que debe de traer todos los cambios ¿vale? aquí voy a tener dos opciones o jalo los últimos cambios que ha hecho Lupillo o lo hago desde línea ¿sí? primero voy a jalar como se hacen los cambios desde la computadora para meter un error que es lo que se van a enfrentar cuando lo hacen mal los alumnos y ya después voy a corregir ese error en línea ¿vale? por eso lo hice así para hacerlo mal así que número uno yo tengo mi código con el código de Delia pero no el de Lupillo ¿estamos de acuerdo? así que voy a mi terminal guida status y les dice no se ha trabajado absolutamente nada pero lo que yo quiero es jalar los cambios de Delia para eso tengo que meter el comando ¿qué comando? pues primero tengo que hacer un git checkout deli ya estoy en Delia y de status no hay ningún cambio en Delia ¿estamos de acuerdo? ahora git checkout master ya supone que todo está bien si se dan cuenta aquí me dice quiénes son los editores y qué es lo que pasó por eso se ven los cambios y aquí tengo mi controlador de código y tengo que hacer mi branch así que para eso vamos a meter un merge git merge ¿de quién? de Delia ahí estoy jalándolos y les dice aquí está se está obteniendo por eso dice más 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 nueve líneas de código más una línea de código del index ¿vale? ¿sí lo entendimos o no? eso es lo que está eso es lo que está jalando eso es lo que está jalando exactamente ok ¿sí lo entendieron o no lo entendieron? sí seguros porque vean ahora sí ya me está jalando la CSS y el style ya aparece porque ya lo agregué ya lo fusioné ¿estamos bien o no? ahora si yo meto eso es lo que te está jalando de la rama de Delia así es pero no tengo tu rama por eso voy a crear un conflicto ¿cuántas ramas puedes jalar al mismo tiempo? ¿solo una? solo puedes jalar una y lo que se hace cuando estás en códigos en producción es primero las vas jalando una por una por eso el que jala las ramas es el líder de proyecto ok ahora git commit unión del porque estoy jalando su código y ahí está mal ¿por qué? porque falta jalar el cambio primero es guidat no se les olvide agregamos meto el commit y por ejemplo para que se vea reflejado peor ya agregué a Delia ahora sí otra vez guidat unión deli2 guidat status actualizo ahí están pero pero cuál no está la del lupillo estamos de acuerdo porque aquí sigue el lupillo aquí estoy entonces mete otra cosa lupillo y súbela entonces es en style sí mete cualquier otra cosa y súbela le voy a poner un ponle un una alineación o ponle color a la letra lo que quieras align en lo que lo hace para hacer lo que vamos a hacer tenemos que ir donde dice un pull request nuevo pull request y aquí es donde podemos ver las ramificaciones que es lo que ha pasado y aquí nos dice la rama maestra se creó hace 24 horas la rama de Delia se creó hace 34 minutos la rama de lupillo se creó hace 7 minutos sí entonces necesitamos que lupillo jale nuevos cambios para que detecte un cambio de código porque ahorita lo que hicimos fue unir códigos ya te puse ahí unas locuras bueno nomás súbelas súbelas con el git push primero obviamente lo guardo primero lo guardo después git dat punto git commit git git commit guión espacio guión y luego comillas lo que quieras ponerle git commit espacio menos m ahí seguido las comillas sí cierro las comillas segundo cambio lupillo ok y luego el git push pero origin lupillo ok git push origin a ver ya quedó bien deja que actualice no todavía no si lo metiste si metí dos cosillas a ver no no muy simples pero que se noten ahora segundo cambio ajá ok entonces o eso es como para ir haciendo versiones son las versiones de código si quieres ve tú puedes modificar sobre el que ya está sí pero si si quieres hacer una una versión dejando la que ya hiciste nada más deja mis el nombre ajá entonces mira aquí se agregó aquí está el style que agregamos de la última versión del código ajá porque ya dice que es de master ves ok cuando hice el merge ya se volvió mía aquí veo los de lupillo aquí ya veo a lupillo y aquí dice que agregó vale aquí están los dos commits aquí están las tres ramas lo raro es que no me sale el pull request para que se me hace que no está todavía entrando en conflicto aquí está open pull request y comparar otra vez primero vamos a comparar para eso vámonos a master y ven como no sale y aquí ya sale lupillo compara y aquí está esto es lo que insertó lupillo esto es lo que tú tienes de lupillo si lo ven son los dos cambios que metió lupillo Jimmy pregunta mande mande con respecto a todos los cambios ahí por ejemplo se van a registrar todos los cambios o llega un momento en que van a ir desapareciendo no se registran todos absolutamente todos ok gracias es por eso que se utiliza mucho esto para hacer auditoría de código porque aunque tú borres algo neel aquí aparece aquí dice porque te registran todos los cambios y te lo dice no puede hacer el merge de forma automática porque no lo puede hacer porque yo en mi computadora tengo una versión A y en la computadora de lupillo hay una versión B por eso no se pueden fusionar por eso dice esto porque ocurrió eso porque al mismo tiempo metimos códigos y eso hace que entre en conflicto y tengo yo líder de proyecto pues tengo que obvio así que que pues resolver ese conflicto para eso tenemos que crear un pull request y le vamos a poner aquí por ejemplo muy bien pero no me gustó tus cambios debe de ser en formato BEM esto sirve para decirle al programador que hizo mal que hay que corregir cuál es el área de oportunidad qué código es el que está entrando en conflicto sí y nosotros podemos decidir entre meto tu cambio o rechazo tu cambio entonces creamos el pull request y aquí les dice el comentario que yo estoy haciendo sobre los cambios que hizo Lupillo y les dice esta rama ya no está creando conflictos en el momento en que le dé resolver conflictos porque ahorita tiene un conflicto así que una de dos o yo lo puedo rechazar directamente con un close pull request o lo puedo unir con un resolver conflictos y ahorita vamos a unirlo y aquí ya me deja editarlo porque yo lo voy a resolver y yo voy a decir ¿sabes qué? ¿qué hago? ¿me quedo con los dos códigos? ¿me quedo con un código? ¿o qué le hago? porque ese que ese perdón Jimmy ese que aparece ahí como como master ese que tenía Delia no ese es el mío ¿es el tuyo? sí porque yo soy el primero que tiene el código creé la de Delia luego lo fusioné cuando lo fusioné entra en conflicto con el tuyo por eso dije vamos a hacer un conflicto este es el conflicto ok ¿por qué? porque el código está ocupando el mismo espacio al mismo tiempo por eso te dije que le pusiera lupillo para que se viera el cambio luego luego y por eso le dice a ver señor master ¿con cuál te quedas? ¿te quedas con esta o te quedas con esta? ok sí entonces por ejemplo ¡ay! si yo le doy así ¡ay! simplemente lo borras ya exacto me voy a quedar así y marcar como resuelto y ya lo resolvimos y hago el merge y aquí está ahora sí ya puedo unirlo y le pongo aquí hay que tener cuidado con los formatos el nombre meto el commit y meto el merge lo confirmo y ya está creado eso es uno de los errores más comunes que van a tener los alumnos cuando tienen que hacer un trabajo colaborativo como no quedan de acuerdo cómo se llaman los archivos cuáles son las reglas qué vamos a meter cómo lo vamos a meter cómo se van a llamar las variables eso es lo que ocurre y es muy común cuando apenas estás aprendiendo ok y si se dan cuenta no es no es nada del otro mundo ¿estamos de acuerdo? sí dudas nada más puedes repetirlo el último paso después de que no aquí ya no se puede repetir paso bueno o sea no repetirlo no repetirlo directamente hacerlo sino este después de que ya borraste el código ya nada más es darle que lo una y resolverlo así es y ya en automático me aparece esta parte a eso voy a eso voy me voy al código aquí ya está el merge ¿se dan cuenta? aquí dice así es esa parte ya lo abro y ahí están los dos ya vieron entonces ya te decides con cuál estilo te quedas si te quedas con el estilo uno o con el estilo dos pero pues ya lo decidió ¿quién? el líder y si por ejemplo a ver pregunta y si por ejemplo me di cuenta que el bueno el primero que hicimos antes de segundo cambio el pillo o sea el primero que hicimos mi cambio si quiero reincorporar ese ya no se puede sí pero pues tendrías que volverlo a meter pero antes de eso digamos que el código ya está bien ya todo está bonito sí lo primero que tenemos que hacer todos es volver a clonarlo para que todos estemos sobre la misma línea porque si tú en este momento vuelves a meter un cambio y todos los demás no tenemos la actualización del código valió gorro y se ponen más problemas y más problemas ¿sí? ¿por qué? porque Verónica tiene que jalar estos últimos cambios yo tengo que jalar estos últimos cambios y tú tienes que jalar los últimos cambios ok por eso cuando se trabaja de forma colaborativa se le dice al equipo tú vas a trabajar sobre tu rama y solo sobre tu rama cuando ya necesitamos unirlos lo vamos a hacer en una sola exhibición para no estar a cada rato clonando el repositorio por eso ya se hace con equipos de trabajo que tienen cierto grado de expertise en programación ¿por qué? porque si esto ya fuera un proyecto como por ejemplo una tienda virtual un servicio o lo que tú quieras no podemos estar a cada rato cambiando o clonando el repositorio por eso se meten reglas por eso lo que me aparecía aquí de tienes que proteger tu rama maestra porque tienes que meterle políticas porque si yo acabo de incorporar al chico que es becario me va a arruinar el código entonces le meto políticas tú no vas a poder hacer A, B, C y D si no has hecho esto ¿si me entienden? ajá sí, sí, sí copio aquí ¿y esas políticas las haces cuando agregas al usuario? sí cuando los agregas y ahí configuras cómo va a ser ¿todos saben qué es una expresión regular? ¿alguien no sabe qué es una expresión regular? porque las políticas se hacen con expresiones regulares tomémoslo como que mejor nos explicas por eso necesitamos hacer más cositas por eso les decía vamos poco a poco primero vamos a nivel bebé este es el nivel bebé ok entonces a ver nueva carpeta curso psjs1 git clone paste listo voy a borrar este ah sí espera primero vamos a cerrar esto para intentar visual archivo abre carpeta seleccionar listo bien y por ejemplo Lupillo y Verónica ya hicieron su clone oye una bueno no sé si esto para agregarlo en vez de volverlo a clonar ¿por qué no usas desde consola el pool? ahorita poquito a poquito ok para que se vayan acostumbrando es que por eso primero pregunté cómo andaban porque si de repente los inundo con todos estoy seguro que se van a morir ah bueno yo lo agregué bueno no es que te cuestioné pero para ir el paso a paso es es con el pool ah bueno primero el fetch y después el pool para jalarlo desde código ajá y ya no estar clonando pero es que tú sí sabes ok ya no diré no es que estoy seguro que los demás todavía no o alguien más lo ha manejado y es que quería dejarles tarea que ya le diste la respuesta ups qué bueno que no pusieron atención yay pero ves cómo se quedan calladitos porque no lo han manejado no pero antes de hacer eso que ya le di la respuesta tienes que hacer un paso antes probablemente eso sí lo tienen que investigar ajá por eso por eso todavía no meto cosas porque sí quiero dejarles tarea bien ahora ya tenemos eso vamos a crear una nueva carpeta se va a llamar 01 01 básico y la vamos a abrir para tener nuestro control de código listos vamos a meter un nuevo archivo ahí y se va a llamar página básica punto html tal vez algunos ya lo conozcan tal vez algunos no pero más vale html página básica y lo que vamos a hacer es una estructura básica de html5 para que todos sepamos cuáles son las etiquetas que se están ocupando hoy en día vale entonces primero vamos a crear un div ese div es una división del código o una división para que pueda meter digamos un contenedor vamos a meter class que es para definir lo aparte de estilos hay una regla que se llama regla BEM que nos va a decir por ejemplo main que es para el principal guion contenedor principal entonces este div es nuestro contenedor principal es el que va a tener toda la subdivisión de toda la página vamos a crear la etiqueta header que es la cabecita del cuerpo y adentro vamos a crear la etiqueta NAP que es para las barras de navegación todos ustedes han visto menús eso es un NAP un menú entonces para que sepamos que es esto vamos a poner etiqueta H1 que es para títulos esta etiqueta nos sirve para crear menú y ya tengo mi menú luego vamos con la siguiente etiqueta que es section que es muy parecido a un div que es para poder crear secciones H2 que es para otro tipo de título esto es una sección del documento y adentro de una sección podemos tener otras dos etiquetas que se llama article y vamos a meter un H3 esto es un texto para columnas de tipo artículo de periódico para que lo identifiquen aquellos que no lo han identificado y vamos a meter un aside y vamos a meter otro H3 aside es principalmente para anuncios en la web o publicidad para que sepamos donde se ocupan esas etiquetas y por último vamos a meter las patitas puder otro H3 y se usa principalmente para para media social redes eso es privacidad mapa localización etc después del dip vamos a meter la etiqueta a y vamos a hacer una referencia hacia donde hacia nuestro index punto punto diagonal index para que podamos regresar ¿estamos bien? sí estas son las etiquetas básicas así que vamos a meter control N en nuestra terminal guidad git commit estructura básica html final a que no 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 ¿Listos? ¿Listos? Creamos una nueva carpeta. Adentro vamos a agregar su propia CSS para que siempre tengamos la estructura correcta. Y vamos a meter master.css. Si en este momento visualizamos nuestra página, pues realmente no tiene nada. Así es como se ve. Entonces, vamos a meter ya todo un estilo en formato. Así que primero, regla general. Vamos a meter un padding. El cero. Un margen en cero. Un color. Y vamos a meter uno de sesenta y nueve. C0. Pueden meter el color que ustedes quieran. Si agregaron la extensión de colors, aquí ya lo pueden cambiar al que quieran. Y un text align. Al centro. Ahora, vamos a mandar a llamar estilos para etiqueta. Para eso tengo que llamar el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, HTML, y el body. Esta regla va a ser para esas dos etiquetas. Quiero un background color. Que sea 99, 77, 66. Ahora, quiero hacer una regla para una clase. Para eso es punto y el nombre de la clase. Que era main container. Vamos a decirle que tenga un borde. A cuatro pixeles de tipo sólido. RGB. Esa es otra forma de poner colores. Y con sus tres elementos de la matriz. Dos cincuenta y cinco coma cero coma. Trece. Y vamos a meterle border radius. Border radius nos va a servir para que en el contorno. Este redondeado. A cincuenta pixeles. Para que lo vean. Y vamos a meter un margen. Existen diferentes tipos. De unidades de medida. Dentro de el CSS. Uno es pixeles. Otro. Es por ejemplo. Dos rem. Rem. Es una unidad de medida. Que se va a redimensionar. Que se va a escalar. Conforme al tamaño. De las pantallas. Mientras que pixeles. Es una unidad constante. Es una unidad constante. Sí. Entonces. El rem. Se ocupa mucho. Para cuando tenemos que hacer. Dispositivos. Que se tienen que adaptar al tamaño. O sea. Voy a hacer una aplicación. Para móvil. Y para web. Entonces. Se va a tener que. Adaptar. Al tamaño. Entonces. No ocupas pixeles. Pero bueno. Eso es lo que yo sabía. Hablando con diseñadores. Hay unos que dicen. Que si ocupas pixeles. Y haces funciones. Que se encarguen de redimensionar. Y hay otros que nos dicen. Que en él. Así que. Ahí ya depende. De los expertos. Y no soy bueno en front. Y vamos a ponerle. Vago en color. Y vamos a meterle. 0.8. De 44. C. Y ahorita se van a dar cuenta. Que no se van a en color. Metemos. Nap. Metemos a section. Metemos a footer. Metemos a site. Y metemos a article. Y vamos a decirle. Que todas estas etiquetas. Van a tener un border. A dos pixeles. Sólido. RGB. RGB. Y va a ser. Por ejemplo. No sé. 230. Coma. 66. Coma. 120. Margen. Y un REM. Y vamos a meter un border radius. De 10 píxeles. Y un padding. A un REM. Ahora. Las reglas de estilo. Se pueden. Sobre escribir. Por ejemplo. Voy a decir que article. Y a site. Voy a sobre escribirla. Y aparte. Quiero que tenga. Un tamaño de ancho. Al 40% de la pantalla. Que. Y. Y. Su visualización. El display. Sea. Sobre la línea de bloque. Eso significa que. Es como si. Tomáramos. El contenedor. Y va a estar sobre. La izquierda o derecha. Del contenedor. Un height. De 300 píxeles. Y. Un background color. Y. Vamos a meter. Y. Por último. Vamos a. Sobre escribir. A nap. A footer. Y. A section. Para que esos tres. Se puedan diferenciar. De los otros. Con un background color. Y. Vamos a meter un. Dark. Gray. Es otra forma de meter color. Su nombre. Es otra forma de meter color. Vamos bien. Sí. Guardamos. Y. Vamos a nuestra página básica. Agregar el estilo. Link. CSS. Master. Guardamos. Metemos. El comita. Ciudad. Hit commit. Estilo básico. Y lo metemos. Ahí. Ahí no era. Así es como se ve. Ven. No soy buen diseñador. Ahora. 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 Aquí no ha falto meter. Regresar a la página. La página principal. Estamos de acuerdo. Y. Vamos a crear. En index. A. Link. Práctica. Uno. ¿A dónde tiene que meterse? ¿A dónde tiene que meterse? Plásico. Página. Guardamos. Y guardamos. No se les olvide que son archivos diferentes. Vidad. Hit commit. Enlaces. Hit push. Origin master. ¿Por qué lo estoy haciendo de esa forma? Cada cambio que estoy haciendo. Lo estoy metiendo a las versiones de código. Cuando ya estamos trabajando de forma profesional. Hay reglas que te establecen de que solamente puedes meter tres commits. Entonces debes de marcar todos los cambios que se necesiten. Pero cuando eres. Es la primera vez que estás haciendo esto. Es importante reforzar. Que cada cambio que metas. Un commit. Cada cambio que metas. Un commit. Para que te vayas acostumbrando. A. Los comandos. Si les queda claro. Aquí. Entonces ahora sí ya. Me voy a mi código de este lado. Y aquí está. Ya llevo doce commits. El estilo básico. La estructura. Y los enlaces. Si actualizamos esto. Vamos a ver si ya se ve. Link de la práctica uno. Y ahí está. Y me puedo regresar. Reitero. No es mucho. Pero ya es algo. Estamos de acuerdo. Dudas hasta el momento. No por esa parte. No por esa parte. Dudas. Así espera. Para cualquier cosa. Ahí está. Por si se atrasaron en algo. O no ven algún cambio. Ahí está el código. Bien. Tenemos buenas y malas. Malas. Primero. Vamos a hacer un trabajo. En conjunto. Porque lo que queremos hacer. Es un efecto completo. Así que por eso voy a ocupar. a nuestras víctimas del día de hoy. Ya. Así que. Lupillo. ¿Qué quieres ser? Diseñador o programador? Tú decídelo Jimmy. No. Matense solos. Aquí elige tu veneno. Diseñador o programador? ¿Cuál quieres? Diseñador. No, programador. No, ya te muelas. Verónica. Verónica. Te tocó ser programadora. Programador. Sí. Es que ojo. Entiendan una cosa, eh. Diseñador no es el que hace dibujitos. Diseñador para nosotros. Esto es el diseñador. Es el que marca todo el estilo. Vale. Vale. Él es el que hace los estilos. El que define cómo va a ser nuestra guía para cómo va a estar orientado, qué elementos va a tener. Este, si va a tener, no sé, este, una caja, dos cajas, tres cajas. ¿Sí? Y el programador es el que se encarga de la parte lógica. Sí. Obviamente les voy a ayudar a los dos. Pero pues ya tengo quién es el responsable de uno y quién es el responsable de otro. ¿Va? Pregunta. Ok. Mande. Solo más, solamente va a ser con HTML. Y JavaScript. Va. Nada más. ¿Algo más? Sí, ahorita sí. Bueno. Porque quieres que meta algo más loco. Tú dime y metemos algo más loco. Ya me estaba emocionado. No, todavía no. Sí, porque como mencionaste hace rato, casi todos vienen básicos. No vamos a meter algo. O si quieren, va. Por mí no hay problema. Exacto. O sea, por mí no hay bronca. Solamente igual. Sacrificamos a los que sean necesarios. Y no dice que no. Porque sí, este. Digo, para el tercero sí voy a meter un poco de cosas más locas. Ahorita todavía no. Pero sí. Porque. Aquí en el Teams. En archivos. Aquí les dejé los recursos que vamos a ocupar. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Y son los recursos. Entonces, por favor. Para que los descarguen. Porque, por ejemplo, el login. Ya tenemos las tres imágenes que vamos a ocupar. Star Wars. Ya tenemos la musiquita. Pikachu. Para hacer un rompecabezas. Y la de Fetch. Que es la última que vamos a hacer. Entonces. Por favor. Para que descarguen todo esto. Entonces, nada más. Seleccionan recursos. Y descargar. Sí. ¿Qué es lo que yo quiero lograr hacer? El día de hoy. Quiero hacer una entrada de Star Wars. Porque todos conocen Star Wars. Y quiero hacer un rompecabezas con JavaScript. Y que veamos los primeros pasos con un formulario con JavaScript. Así que. ¿Cómo ven? ¿Sí se logra? Sí. ¿Cuánto tiempo? Pues las otras dos horas. Aunque ahorita vamos a tener nuestro receso. Porque. ¿Receso de cinco minutos o le siguen? No, yo sí aguántame tantito. Yo creo que sí, Jimmy. Si les das unos diez minutos. Porque si se pierden un ratito, ya se perdieron toda la clase. A mí mil diez minutos. Todo eso. Entonces, ¿les parece bien, chicos? Que si a las diez días nos volvemos a ver aquí. Ok. Va. Entonces, paro grabación de la parte uno. No. No.